¡Ale, ale! 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 creyendo siempre, mi corazón no me engaña, y a tu caridad se entrega, duerme, duerme tranquilo si extraña que viste todo, que te estoy queriendo hacer no, 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 yo tienes que darme su herida, que no te la he pedido hay quien va por el mundo tienta, lleva, lleva los mundos perdidos y yo reclamarán los ojos, ya si eres de cristal y para no verme cara a cara, contigo y con tu verdad entre noche y de día y a jurarme el paso llega sigue, 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 sigue y que te estoy queriendo hacer ¡Suscríbete al canal! Y cuando al vuelo tu capote Y cuando al vuelo tu capote Y cuando al vuelo tu capote pinta Verónica el frote del toro la rende Y cuando al vuelo tu capote gritando brava, yo no como, yo no como, ayer tapando un clave y en tus brazos soñadores, que afilaran de colores, ole, 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 no le quiero escuché. No me di cuenta de que te quería María Belaón Que desgraciadita y toda la tuve Ay bien pagada Si tú eres la bien pagada Y hasta los oídos no tienen morado Mira que te lleve tuve Tuve mi corazón que por la salucita Y hasta los oídos no saben La alegría La alegría No me di cuenta de que te llegue Ay bien pagada Ay bien pagada Ay bien pagada Amara, amara, amara